¿Qué es lo mejor que se puede hacer es participar en un grupo de ayuda mutua, en reuniones de supervivientes? Porque estás con gente absolutamente afínate, sabes que la persona que tienes enfrente entiende absolutamente porque vive lo mismo que tú. Y va a aguantar que tú le cuentes las cosas y tú vas a escuchar lo que a él le ha pasado y eso es una terapia impagable.